¡Hola mundo! Hoy les presento mi recorrido por Huaraz, esta ciudad hermosa que se encuentra en la Sierra Peruana en el departamento de Ancash, y estoy segura que te robará más de un sistema. Bien, iniciamos nuestro recorrido conociendo el Parque Nacional Huascarán. El derecho de ingreso es de 10 soles. Ya una vez dentro del parque puedes visitar el manantial de Obrasificada, la Laguna de Siete Colores, a la cual se le denomina así ya que sus aguas cambian de color de acuerdo a la posición del sol. También puedes apreciar poblaciones de Puyarra y Monti. Esta planta maravillosa te sorprenderá. Llega a medir cerca de 12 metros de altura, entre 7 a 12 metros de altura, y son plantas que pueden vivir hasta 100 años. Tienen una sola vida. Más adelante llegamos al inicio del camino que nos llevará a la cima para poder apreciar el glaciar de Pastoruri. El ascenso te puede tomar entre 15 a 20 minutos de acuerdo a las condiciones climáticas. Al llegar a la cima tienes delante de tus ojos un paisaje muy hermoso. Estamos a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar y el aire que se respira es fresquísimo, es purísimo. Te llenan los pulmones, te llena el corazón de un sentimiento único. Un sentimiento verdaderamente único y muy hermoso. Con una vista preciosa del Nevado Oscarán, poco a poco nos acercamos a la quebrada de Yanganuco, para conocer sus hermosas lagunas. El color de sus aguas se debe a los minerales que en las aguas de los glaciales que lo conforman. Tienen una profundidad de 28 metros. Estar aquí y contemplar sus aguas es verdaderamente indescriptible. Al llegar a San Ayapampa nos espera una larga caminata de 7 kilómetros. Definitivamente va a ser una caminata un poco ardua, porque vamos a estar a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Pero definitivamente es muy gratificante. El resultado va a ser muy gratificante. Este es el camino a la Laguna 69. Está todo muy bonito. Ya todos me han dejado atrás. Estoy sola. Pero no tengo miedo. Está muy bonito todo. Muy bonito. Y así llegamos a la Laguna 69. Estar aquí es definitivamente indescriptible. Es algo hermoso. Definitivamente todo el cansancio de la caminata valió la pena. Valió mucho más. Me tomó cerca de 3 horas, pero estar aquí lo vale todo. Es un sentimiento indescriptible. Te sientes con tanta energía, paz, tranquilidad, serenidad. Definitivamente estar aquí no tiene precio. Si pudiera me quedaría aquí la vida entera. Es realmente hermoso. Pero es preciso volver. El retorno te toma cerca de hora y media a paso ligero. Y pues lo haces rodeado de un paisaje naturalmente bellísimo, bellísimo. Y pues puedes tomar las fotografías que desees. Obviamente las mejores tomas se quedan grabadas para siempre en tu memoria. En nuestro tercer recorrido pasamos por en medio de la cordillera blanca y la cordillera negra. Hasta llegar a la Laguna de Querococha. En donde en sus frías aguas se crían truchas para el sustento de la comunidad. Más adelante puedes apreciar la falla geológica que tiene la forma del mapa del Perú. Y también desde la carretera se puede apreciar el Pucarrajo. Que hoy en la actualidad es una montaña rocosa. Pero hace varios años atrás era un precioso nevado. Que a consecuencias del cambio climático pues ahora ya no hay más nieve en él. Espero que esto nos sirva de conciencia para cuidar nuestro planeta. El paisaje en sí es muy hermoso, pero estamos a punto de ver algo inimaginablemente único. Y así llegamos al callejón de Conchucos, Chavín de Huantar, centro de centros. En donde se dio lugar a una de las culturas pre-incas más importantes de la historia. Actualmente se vienen realizando trabajos de investigación en el complejo. Los cuales nos ayudarán a saber más sobre esta cultura. Se dice que Chavín de Huantar fue uno de los templos más importantes del mundo andino. Ya que venían peregrinos de todas partes del país y del mundo. Realizando largos viajes para traer sus ofrendas. Los antiguos chavinos tenían un gran sentido de respeto y conservación por la naturaleza. Ellos rendían culto a los elementos vitales como son el aire, el agua, la tierra. Se dice también que no todos los peregrinos podían ingresar al templo. Solo las personas elegidas y los sacerdotes. En realidad hoy nosotros somos muy afortunados porque podemos apreciarlo todo y podemos tener acceso a todo. En el complejo hay un sistema de galerías subterráneas, laberintos subterráneos. Que cuentan tanto con iluminación natural y artificial. A los cuales nosotros podemos caminar dentro de ellos, explorarlos. Es una experiencia definitivamente única. Esta cultura representó a sus dioses en grandes monolitos. Entre los más importantes están el lanzón monolítico que se encuentra en una de las galerías subterráneas. Es verdaderamente una belleza. También está la estela Raimondi y el obelisco Tello. Cada uno de ellos tiene una trascendencia espiritual única y son de carácter sagrado. Hay tanto por ver y tanto que aprender de Huaraz y su cultura que en realidad me puedo quedar aquí horas y horas hablando de lo que he visto. Y me quedaría sin palabras, no terminaría de contarlo todo. Es una experiencia que tú mismo tienes que vivirla y sentir lo que yo sentí. En realidad es una experiencia sensacional. Hay dos cosas que me gustaron más en todo mi recorrido. Una de ellas es la Laguna 69. Que es como un pequeño paraíso que te invita a permanecer ahí horas y horas y horas sentado contemplando tanta belleza. Así me ha tomado tres horas llegar ahí. Igual me encantó, valió la pena y mucho. Solo que me quedé con las ganas de dar un buen chapuzón. Otra de las cosas que también me encantaron, me fascinó, es el danzón monolítico. En realidad una parte de mi corazón se ha quedado ahí en Chavín porque este monolítico es tan perfecto. Es único, es enigmático, tiene energía que te envuelve y te quedas así prendada de él. En realidad tengo que volver a verlo. Y así pues he llegado al final de mi recorrido. Tú que has llegado hasta aquí conmigo, muchas gracias. Y espero que mi experiencia te haya servido de ayuda por si estás pensando en viajar a Guaraz. Y si no, pues anímate. Estoy segura de que no te vas a arrepentir. ¡Gracias!